En Nicaragua se considera que por lo menos el 80% del futuro de una familia depende de tener una casa. ¿Por qué? Porque si una casa, una familia es inestable, no puede permanecer en un lugar y pagando un alquiler, sus costos son demasiado elevados considerando los ingresos. La economía de Nicaragua afecta en la posibilidad de cualquier persona pobre de tener una vivienda. Regularmente la población alquila, alquila viviendas o si no toma tierras que no son propiedad de ellos. Por eso es de que en Nicaragua la demanda creciente de población se mantiene. Siempre hay más gente que necesita vivienda y esa inestabilidad es la que obliga a la población a efectuar esas tomas de tierra. De ahí es donde nace la necesidad de vivienda y Proyecto Pulsera ha virado la necesidad y está tratando de ayudar a la población que es la que la necesita. Los artesanos de Nicaragua que tengan su vivienda y puedan vivir con su familia en paz, tranquilidad y armonía y sobre todo con seguridad. Puedo decirte que me siento alegre que he logrado tener este lodo de tener una casa porque hoy tengo una familia, tengo un hijo y tengo una responsabilidad. y tengo que desempeñarme, trabajar más que todo con el dinero que me sobró a mí, logré hacer este ranchito. No está terminada definitivamente muy bien, pero así como está cualquier familia puede vivir en una casa aquí. Lo pueden pasar a por aquí, esta es la casa que hicimos, es de cuatro metros, cuatro metros y medio cuadrados. Este es piedra cantera y normalmente pues el cemento, esta es la construcción más común que usamos los nicaragüenses. Es un material bueno. Hicimos planes, contratamos a un albañil, un constructor como se le dice aquí en Nicaragua. Finalizó la mano de obra, se hizo el cajón, luego el techo, luego las puertas y las ventanas. Fue un proceso como de 20 días máximo. Conforme al tiempo pues puedo ir ahorrando, trabajando y hacer algo más amplio, hacer una cocina, un baño. Este es una casa que está solamente en el cajón, no está terminada, no tiene techo, no tiene ventana. Este es de uno de nosotros, de los amigos. Trabajando máximamente se va a llevar como uno, dos, tres meses ahorrando para comprar el zinc y hacer las puertas y las ventanas. Quisiera tener una casa espaciosa pues para meter a la mayor parte de mi gente, mi familia aquí viviendo. Para que te hagan un lugar donde dormir, donde vivir. Decidí este diseño porque vivía en una casa alquilada, pues en una casa yo actualmente. Tenía este aspecto, pues en un cuarto aquí al lado, tenía otro cuarto al otro lado. Tenía una sala aquí adelante y en la sala tenía su cocina. Algo así quiero hacer la casa yo porque es espaciosa. Con un buen espacio atrás y un buen espacio aquí adelante para hacer mi sala. Tener esto, no me lo logro porque alquilar es uff, le busco, le fallo, ¿para qué? La casa que nosotros teníamos antes de tener esta que tenemos ahorita era mucho más insegura. Porque la casa era de zinc, teníamos unos palos que ya estaban secos, que sostenían la casa. Estábamos peligrando aquí, mi familia, mis hijos, peligrabamos bastante porque nos sentíamos inseguros con la casa. Cuando, por ejemplo, venían, estaban en tiempos de lluvia, se podía hasta caer la casa y hacía mucho frío. Un frío que como que estábamos afuera prácticamente porque no teníamos nada de lo que era de concreto. Antes nosotros casi no dormíamos porque nosotros a veces sentíamos que se nos movía la casa. Entonces ahora ya no, nos descansamos mejor, ya la niña descansa más, va a la escuela, no falta a la escuela. Gracias al proyecto Pulsera tenemos nuestro hogar, que era un sueño de nosotros, que deseábamos tener antes en el futuro, que más que todo era para mis hijos. Bueno, aquí es parte de la sala, esta es parte de la sala. Aquí es un cuarto donde mis hijos y mi esposa duermen, para mientras, para mientras se construye el otro cuarto. ¿Ven? Para que así ellos tengan acá su cuartito. Y aquí este es lo que es el patio. El patio, ahora que ya es grande, aquí es donde está el lavandero, donde se lava, ahí están los, ahí se ponen los del agua. Estas son las plantas que miren aquí, este es de naranja, este es de naranja, este es de espaldito. Este es de naranja, si ellos piensan que ellos tienen que cuidar la naturaleza, que ellos van a saber un principio, que es lo que se cuida. Porque en un futuro, si nosotros no actuamos de esa manera, el mundo se puede acabar, porque nosotros nos cuidamos lo que es las plantas y lo que es los árboles. Para nosotros es la mejor casa, es pequeña, pero es acogedora, por lo menos mi familia y yo nos sentimos bien de estar aquí en casa y estar unidos en familia. Porque ese es el fundamento de toda familia, estar siempre en la pareja junto para que los hijos crezcan en un buen bienestar. ¡Gracias!